Había una vez una época donde la Copa de Campeones de Europa se llamaba así porque justamente los clubes que la jugaban eran los campeones de cada país. Pero jugando de esta manera, con el correr del tiempo se avivaron que al menos un equipo fuerte de las grandes ligas siempre quedaba fuera. Entonces viendo que así perdían Guita, se les ocurrió que además de los campeones, también podían jugar los subcampeones. Pero más tarde se dieron cuenta que la estaban jugando equipos de países muy chotos futbolísticamente, lo cual no era rentable. Entonces pensaron que también podrían jugar, además de los dos primeros, los terceros y los cuartos de las mejores ligas. Por supuesto desplazando a los equipos de las naciones que menos ingresos generan a la segunda competencia europea. La hoy UEFA Europa League se pobló de equipos de todos aquellos países que a nadie le importan porque no dejan plata y no obtienen resultados. Como por ejemplo a los de Austria, Dinamarca, Rumania, Bulgaria, Moldavia y los que a nuestro ojo sociopolítico y fino criterio geográfico son denominados como todos esos que son iguales. Sin embargo, ante la necesidad voraz de generar cada vez más plata, se creó una copa adicional de tercer orden, ampliando los cupos de clasificación a una competencia internacional en las ligas europeas. A grandes rasgos y sin todavía especificar, un premio consuelo para aquellos que no entraron ni a la Champions ni a la Europa League, denominado UEFA Conference League. Por ejemplo, tomando como muestra la liga italiana, los cuatro primeros de la tabla de posiciones clasifican a la Champions, el quinto y sexto a la Europa League. Y se amplía un cupo para el séptimo que clasifica a la Gran Conference League. Y todavía más grande es el catálogo de camisetas que podés comprar en FYY Game, la tienda deportiva online, donde también encontrás todo tipo de ropa deportiva y botines de fútbol. Además son más baratas que esta copa aprovechando el 5% de descuento ingresando el código que está en la descripción. Envíos a todo el mundo. Si de por sí ya es aburrida por la calidad de los equipos participantes, para hacerla más tediosa su formato es similar al de la Champions League pero más larga. Es decir, 8 grupos de 4 equipos cada uno, donde todos los ganadores de zona avanzan a octavos de final, mientras que todos los segundos juegan una fase más de 16avos de final. Pero antes, para llegar a reunir esos 32 equipos que integran la fase de grupos, hay innumerables fases previas de clasificación que varían según el nivel del país de donde provengan los equipos. Ese nivel está asignado según el coeficiente UEFA, que como es un quilombo y no le importa a nadie, no viene al caso como se calcula. Pero en definitiva, contando todas esas fases previas, los equipos que en total participan son 184. Desde los países más pedorros aportan a los subcampeones de sus ligas, los terceros e incluso ganadores de copas nacionales que se van eliminando entre ellos. Luego se suman equipos eliminados de la primera fase preliminar de Champions, perdedores de la ronda de playoff de la Europa League y también los terceros de cada grupo de esta última. Un verdadero cóctel que involucra equipos de países que fueron siendo desplazados de las copas importantes, más la resaca de estas con todos los equipos que van quedando eliminados en las fases previas. Pero después de todo en este rejunte, se pueden ver participando en su primera edición algunos clubes de renombres como la Roma, el Olympique de Marsella o hasta el Feyenoord que solíamos verlos en competiciones más importantes. Quien resulte ganador de esta tercera competición europea, recibe como premio una clasificación hacia la UEFA Europa League del año siguiente y pasará rápidamente al olvido como una copa que nadie pidió y mucho menos nadie vio ni verá un partido nunca. Gracias. 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 Gracias.